No, gracias, Presidente. Yo estaba escuchando desde el principio y nada más para que me quede claro, quiero hacer una pregunta. En vista de que los dictámenes que se iban a presentar en Comisiones Unidas no se alcanzó la votación para presentarlo, partiríamos de cero, de que no hay dictamen. Ese sería el punto de partida. Y luego escuché en la lectura de la secretaria que solamente nos dieron a dar tres minutos para fijar posición en tribuna. Entonces, se me hace como que está muy acotado el tiempo para hacer la discusión en este sentido. Por eso sí quería aclarar que si vamos a empezar como si fuera una comisión grandota la que el pleno va a abordar, pues nos dieran el tiempo que establece el acuerdo de la mesa directiva de los cinco minutos. Gracias, Senador.